Soy el padre Daniel Julián, estoy coordinando en la provincia de Córdoba la capellanía policial que se ha creado hace muy poquito y un grupo de sacerdotes de las seis diócesis que conforman la provincia de Córdoba van a trabajar pastoralmente en el ámbito de toda la provincia. Algunos sacerdotes en la ciudad, en la capital, en lo que es dependencias policiales, institutos policiales, policlínicos y un grupo de sacerdotes para las 25 departamentales de la provincia. Básicamente es acompañar desde la iglesia el modo particular de vida del policía y de su familia. Bien, si bien esto se está implementando ahora aquí en la provincia de Córdoba, ¿hacía tiempo que se venía pensando? La policía, el Estado, le pide a la iglesia esta tarea pastoral de ayuda, de orientación, de contención a su personal. Lo hemos ido preparando desde hace varios años. Yo vengo del ámbito castrense, yo soy capellán militar. Con un poquito de experiencia en aquel ámbito de uniformado, lo trasladamos a lo que es el ámbito policial. En la Argentina prácticamente todas las provincias tienen sus capellanías policiales. Córdoba no lo tenía. Así que a Dios gracias se puede concretar. Los obispos han dicho que sí y se han sumado a esta tarea que se va desarrollando. Pongo un ejemplo, la policía de Entre Ríos tiene unos 6.000 efectivos y 14 sacerdotes trabajando en la provincia. Córdoba tiene hoy 21.000 policías y no había. No había esta tarea que ciertamente se suma a lo que la conducción de la fuerza va haciendo para jerarquizar a su personal, no solo en la preparación física, profesional, sino en lo humano, en lo espiritual. A eso se suma. Bien, escuchaba recién que aparte de lo policial también pueden pedir ayuda para lo que sea víctimas de algún accidente, de algún suicidio, de algún problema en particular. A ver, el policía está expuesto a mucho. El policía se despide, vamos a decirlo así, ¿no? Se despide de su familia y se va a trabajar y en algún caso nos regresa. Y está expuesto, yo digo, no por un sueldo, sino por una convicción. Y no duda, y lo hace, y se expone. Y vuelve a hacerlo, y vuelve a exponerse por aquel que hasta incluso no lo entiende. Y eso no se hace por un sueldo, se hace por una convicción y a eso nosotros le llamamos vocación, ¿no? Bueno, la iglesia quiere darle esa contención. Bueno, ciertamente que en el ámbito está el que está detenido en una comisaría, está el policía que está detenido en una comisaría. Yo recién visitaba uno en Belville. Tenemos el buen policía, el mal policía, y bueno, tratamos como iglesia de que en la conciencia y en la actitud de cada uno de los miembros de esta fuerza surja y se muestre ese que todos queremos, ¿no? El servidor público, el buen policía. Yo empecé a trabajar con la policía en Belville, que es donde estaba antes de venir acá a Marcos Juárez, y que era solamente para lo que hacíamos en la reunión, nos decían los comisarios, que era para los actos especialmente, les llamaban, o la bendición a Juerda, algún móvil nuevo que mandaban. Y el comisario Franciscón me pidió que empezara a trabajar con los aspirantes de agentes, que son los chicos que ingresan para ser policía, para dar especialmente lo que es formación ética, moral, lo que es de ontología profesional, lo que hace referencia a lo que es la antropología, lo que es el hombre, ¿no? Y porque ellos tienen su formación, pero estrictamente lo que es lo policial, o sea, les faltaba la otra parte. Y es que lo veía muy conveniente para que lo pudiéramos realizar nosotros, como sacerdote. Así que empecé a trabajar con él, también en la formación de los aspirantes de agentes, lo hice tres años, y el año pasado no tuvo Belville, sí tuvo Marcos Juárez, y a mí me ha entrado justo a Marcos Juárez el año pasado. Así que había hablado con el comisario Saires, que es el que estaba anterior al comisario Carlos, y él me dijo que trabajara con los aspirantes. Entonces, bueno, también trabajé con los aspirantes el año pasado, aquí en Marcos Juárez, y bueno, este año tiene Belville y Marcos Juárez, y trabajaremos con los dos. Pero yo creo que es algo muy positivo, vemos respuestas muy positivas a parte de ellos también, de los comisarios superiores, y también de los policías, común y corriente, que ellos descubren también que tienen necesidad de una atención, ¿no? O sea, que la parte espiritual también es necesaria para ellos. Más de todo, que, perdón, han dicho que la policía todo es problema, o sea, alegría tenés poca, como oficio. Más allá del oficio, de la alegría, de haber conseguido un buen éxito en algún procedimiento, pero casi siempre es por problemas que vienen. Y ellos también necesitan una ayuda espiritual ante esta realidad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!